El Grupo Parlamentario de Morena propuso reformar la Ley de Petróleos Mexicanos Pemex a través de una iniciativa que está por dictaminarse en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para que la paraestatal se convierta en una empresa productiva y en donde su director general pueda tomar decisiones sobre seguridad y soberanía energética, así como las inversiones de exploración y explotación, pero sobre todo forme parte del Consejo Administrativo de Pemex. También estipula que dentro de las facultades del director general de Pemex, en este caso el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, pueda llevar la conducción central y estratégica de petróleos mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, así como de cualquier empresa en donde petróleos mexicanos tengan directa o indirectamente capital accionario, así como también pueda nombrar y remover a los directivos de petróleos mexicanos que ocupen cargos en dos jerarquías inferiores al director general, así como funciones relacionadas con reguladores y recursos humanos, marca el documento. El dictamen que presentó la diputada Carla Yurici Almazán Burgos plantea condiciones para establecer un marco jurídico que garantice y permita al director general de Pemex dirigir, ejecutar, administrar y operar Pemex y las diversas empresas que la componen de manera integral para ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, los de explotación y los de refinación, dentro de las reformas. Se aprecia en el artículo 11 de la propuesta que petróleos mexicanos contará con la organización y estructura corporativa que mejor convenga para la realización de su objeto, conforme lo determine su consejo de administración, a propuesta del director general. En términos de esta ley, la reforma también perfila modificar la actividad petrolera para que el director de Pemex pueda tomar más decisiones, ampliando su rango de influencia en temas sobre la seguridad, además de la soberanía energética, y también que forme parte de la estructura y miembros del consejo de administración de Pemex con una figura como invitado permanente con voz pero sin voto, previéndose que dicho órgano de gobierno no podrá sesionar sin su presencia, asimismo, el documento propone una correcta distribución de las facultades que deben tener tanto el director general de Pemex como su consejo de administración, de tal suerte que, el director general, tenga la capacidad de llevar la conducción central y estratégica de la empresa productiva, en tanto que el citado consejo goce de las atribuciones de planeación, definición sobre las inversiones, asimismo, el dictamen que fue presentado durante el periodo extraordinario de sesiones plantea la obligación de actualizar el plan de negocios de la paraestatal cuando se presenten situaciones de crisis económicas, cambios en el mercado petrolero internacional o se contemplen proyectos de gran magnitud. Gracias por ver el video.